Vamos a hacer este make-up que siento yo es perfecto como para valentines o simplemente si te quieres ver hermosa. Ya me apliqué mi skin care y lo que voy a hacer es ponerme una CC cream que no me cubre tanto la piel, pero sí me le da una luminosidad muy bonita. Corrector en las zonas que quiero iluminar, lo difumino súper, súper bien. Me voy a aplicar un blush cremoso para que me dure mucho más. Ahora para las cejas las voy a difuminar, voy a usar la pomada de Beauty Studio para enmarcar y con el lápiz de Beauty Studio peino la ceja y relleno los huequitos que tenga. Con el iluminador voy a limpiar el contorno de la ceja, difumino súper bien y con la pestañina de cejas me las peino para que se fijen y así lograr la horma de las cejas que me gusta y me duren todo el día. Con un bronzer le voy a dar profundidad a mi párpado, con el multiliner me delineo el ojo y con una sombra rosada le hago un doble delineado para darle ese toque de valentine. Con la misma sombra rosada la aplico en el lagrimal y queda algo así. Aplico la pestañina para que le dé expresión a mi mirada, aplico un poquito de blush en polvo, ilumino y voilà chiquitos. Este es mi look de valentine. Aquí les dejo el link de los productos de Beauty Studio.